¡Ahhh! 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 No se ve cuando yo ni hice que así sea Para el centro ahí si me vamos jugando ¡Me concentro! ¡Así no matando a lo más fácil! Es así, no, no, no... En la oriental es algo extraño ¡Uuuuh! Si no juega, tú cómo querés para que yo... ¡Ahhh! 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 Mirá que lo escuchaba el... Reconocimiento de la posición Reconocimiento de la posición Que hay tu madre Re... Recorcho el hijo ¡Ah! ¡Está mal la fe! Van atrás van atrás Van atrás van atrás Van dos Mierda Va a volar como las palomas ¡Jajaja! ¡Ay no le escapeta de mierda! No sino que... Con mi propia... Con mi propio aéreo Revivete pues hijo puta revivete te veo ¡Raspalda! No sé quién iba adelante Espérame lo ejecutas hijo puta Perdemos pero me llevo el gusto de ejecutarlo Seguí a mí ¡Anda! ¡Ah! ¿En serio hijo puta? A ver... O sea... Y lo... Lo verdad que es que... El puntaje de todos los manes es parejo ¿no? O sea... Le salió parejo a todo ¡Está con uno real! ¡Ah! ¡Está con uno real chocho! ¡Anda! ¡Está sin perder danos ya! ¡Le ejecuté tres veces un shoot! Bueno, bueno... Se me mueve en la piscina ¡Ah! ¡Se cambió la! ¡Puedo cambiar la línea! ¡Ay no esperando ahí en el domnito! La entrada del dom... ¡Mmm! Puedo cambiar la media parte... ¡Nos dices que era un bug! ¡Ah! ¿Por qué? Que no le pude cambiar Pero es que... Aquí en el multijugador Tengo que cambiarle Para que recargue solo aplastando el cuadrado Porque si no recojo las armas del piso ¡Ah! ¡Muyéndote! ¡Lanzando que vuelo! Yo creo que... Que recoja las armas... Las armas teniendo aplastadas Tú como ir estabas jugando Warzone Ahí es al revés en cambio Pues a mi me pasa es que cuando intento... Abrir los... Los... Estos... Tocaba mantenerlo primero Aprimido ahí Yo... Pues como yo no sé cómo configurarlo Encontré Ahí hay una... Yo tengo tal cual Tengo poca munición Hay una que se llama... Priorizar interacción O priorizar requerimiento Un jugador es priorizar... Uy, mierda, me quedé sin bolsa Hay munición por aquí Sí, aquí... Aquí lo tengo así, o sea... Bueno... Todavía no viene... Que por ciento es mi poda Estaba... Que bueno con control... Me auto desfie... Me auto desfie... Ahí tengo que ver con más... Seriedad... Phoenix 2-3 con poco combustible... Regresar... El calentamiento... Suspí... Increísta... Los unirió... Todos están listos para la misión ¿Dónde están estas puke... Salgo por aquí Están en la túpula No lo puedo contrasar, voy a ir el retroceso ¡Ah, por la suerte! ¡Uy, por un hijo de vida! ¡Uy, mamá, sí! ¡Buen trabajo! No la contamos ¡Chupa! Esa es la pala, muerto uno Y ese es la que agarre dormido Me la pichisca Eso parecería como si no se le moviera casi el retroceso al arma Yo sé que hijo, es sorprendido Lo toco de apenas, ¡pah! ¡Jejeje! ¡Docente! ¡Aaah! ¡Amigo abatido! Vale ¿Vantamos? Están dentro de la bandera de ese más ¡Vantamos! ¡Aaah! ¡RECARGANDO! ¡Listo para la misión! ¡Aaah! ¡Sal tiras! ¡1 a 1! ¡Solicito reconocimiento ya! ¡Entonces que es un minuto! ¡No me ha dado! ¡Voy recargando! ¡Jejeje! ¡Cuidado de Mortero. Listo, pueden disparar! movimiento enemigo me saque el vitor con el cuchillo tengo miedo no tengo balas no tengo balas en el cuchillo así se hace en mi barrio recargando están campeando copiado 2-3-1 4-3-5-3-2-3-1 Estoy en las últimas Estoy recargando 1-1 solicito reconocimiento ya Ahí está a vista, es que me quiere disparar con el copo ¿Otra vez me quise inval? ¡Munición aquí! ¡Recargando! ¡Ah, carajo! Vele, vele, todos están en estos condominios, es un departamento ¡Pobrecito! ¡Ah, carajo! Un poquito Así nomás ¡Misión cumplida! ¡Bien hecho! Este mofo me cuesta marcar Sí, es medio complicado Tirao, tomo, sapo el p*** ¡Wee, joder puta vez se cae de 7! ¡Ah, ok! Si Jeje ¡Se atiró! La sangre es esto ¿Yo le bajé por fin o no le bajé en este partido? ¡Quieta! ¡Eso! ¡Ay no! Madre ¿Por aquí? Esa por el... ¡Eso! ¡No! Se le acaban las balas No hay respuesta aliado en esta gente Todavía aliado ¿Por dónde es eso? ¡Listo para la misión! ¡Rápido en línea! ¡Papia de guardia! ¡Papia de guardia! ¡Papia de guardia! Tengo movimiento Tengo movimientos ¡Papia de guardia! ¡Tengo un objetivo! ¡Papia de guardia! ¡Papia de guardia! ¡Papia de guardia! ¡Papia de guardia! ¡Cubriando cargador! ¡Pen la turnilla! ¿Y desconfirmado? Vaya de puto me Buen efecto sobre el objetivo Ah carajo Un inculcrito Copiado Ii Mi 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 Ahí no entres ¡Ay! ¡Así no te pico! ¡Que susto! ¡Sigamos así! ¡Ataque de mortero listo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Listo para la misión! Ya iba a sacar el vital otra vez ¡Jajaja! ¡Victoria asegurada! ¡Releamos bien! Esto es lo que pasa un rap Hasta la billetera salió volando ¡Jajaja! ¡Joder de puta! ¡Le pegó la billetera! ¡Uy tranquilo! ¡Más amenazas! ¡Aca! ¡Aca! ¡Stargando! ¡Gracias! ¡Espera! ¡No daba! ¡Gracias! Acá, cuidado... ¡Aaaay! Por favor Arriba Objetivo bandido, recargando Con poca munición ¡Uff! ¡Estoy listo para la misión! Me asustan ¡Ja, ja! ¡Estoy listo para salir! ¡Descargando! ¡Estoy listo para salir! ¡Estoy listo cargador! ¡Solicito artillería! ¡Posición marcada! ¡S Sitio por un muro! ¡Estoy listo para salir! ¡Ataque es de bocheo! ¡Ataque es de bocheo! ¡Equí era lo mismo! ¡Ay! Ejecutivo vacío Cargando Solicitando reconocimiento aéreo Copiamos, UAV sobrevuela la zona Reconocimiento en línea Voy a hacer esto Estoy siguiendo Por putas en que momento ya hay 23 kills ¡Pum! Copiamos, viniclo, breves, echamos el movimiento aéreo ¡Para, Messi! ¡No! 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 ¡No estamos ganando terreno! ¡No! 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 ¡Arriba! ¡No! ¡No! Buena Hunters Misión cumplida Excelente trabajo ¡Tão! ¡No! No 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 Never No No No